Ecuador en positivo Ecuador es el primer país del mundo en prohibir a los funcionarios públicos tener empresas o negocios en paraísos fiscales. En consulta popular dijimos contundentemente sí a esta iniciativa que busca desterrar estas prácticas que alientan la corrupción. Por ello, varias organizaciones de la sociedad civil a nivel mundial felicitaron a Ecuador por la victoria del 19 de febrero, la cual fue impulsada por el gobierno nacional, ya que contribuye a transparentar la administración pública. Así lo reconoció Oxfam, una confederación internacional cuya sede está en Londres y la que aglutina 17 organizaciones no gubernamentales que trabajan en casi un centenar de países. Así lo dice. La consulta popular en Ecuador sobre los paraísos fiscales es un avance para Latinoamérica y el mundo. Es el primer proceso a nivel mundial que ha permitido a la ciudadanía elevar su voz, exigiendo que aquellos que deben servir al pueblo no puedan evadir sus responsabilidades fiscales o ocultar sus actividades económicas de los controles necesarios. La victoria del sí nos muestra cómo la ciudadanía exige el fin de los paraísos fiscales y la necesidad de acelerar soluciones en otros países, pero también a nivel regional y global. Sostuvo Rosa María Cañete de la ONG International Oxfam. Es un hecho que sentará un gran precedente. La mayoría de los hermanos y hermanas ecuatorianas han dicho vía referéndum el 19 de febrero del 2017 que es incompatible a la función pública la utilización de cuentas y redes offshore en jurisdicciones opacas conocidas como guaridas fiscales. Ello constituye un duro golpe a la corrupción, ilusión y fraude fiscal. Esperemos que el ejemplo ecuatoriano funda en los demás países de América Latina y del mundo. Expresó Carlos Bedoya, Coordinador General de la Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos, Latindad. Luis Moreno, Coordinador de la Red de Justicia Fiscal América Latina y el Caribe, también lo señala. Ecuador ha demostrado al mundo que la lucha contra las guaridas fiscales no es una utopía. La consulta popular ecuatoriana para que ningún funcionario público tenga y esconda sus cuentas en estos centros de opacidad financiera mundial es una primera gran victoria que debe servir como ejemplo al mundo de lo que la voluntad política y el pueblo puede impulsar conjuntamente. Noam Chomsky, filósofo, catedrático, activista estadounidense. El New York Times lo ha señalado como el más importante de los pensadores contemporáneos. La decisión del pueblo ecuatoriano en la consulta popular sobre los paraísos fiscales es un avance muy importante y otro logro admirable. Ecuador volvió a ser noticia mundial tras la aprobación de la consulta popular y con esta voluntad y acción del pueblo ecuatoriano, sigue siendo ejemplo para otros de su decidida lucha contra la corrupción. ¡Gracias!